Durante tres días en la comuna de Quellón se realizará la segunda versión del Festival Gastronómico del Erizo, donde chefs nacionales e internacionales, seminarios, conversatorios, muestras y clases serán parte de este gran evento. Esta actividad se desarrollará en el Liceo Rayen Mapu, el Liceo Politécnico, y el Gimnasio de la Escuela Oriente, donde los sabores y aromas a patrimonio e identidad darán realce al Festival Gastronómico del Erizo. 9, 10 y 11 de agosto vamos a tener el segundo Festival Gastronómico del Erizo, acá en la comuna de Quellón, donde chefs nacionales e internacionales van a nuevamente llegar a nuestra comuna para impartir sus conocimientos con los alumnos del Liceo Rayen Mapu, con los alumnos del Politécnico. Este año nuevamente se contará con la presencia de los cocineros en movimiento, agrupación de importantes chefs nacionales e internacionales que participan en distintas ferias. Se llama Festival del Erizo de Quellón, pero no es solamente Erizo, es gastronomía con pescados, con choritos, con almejas, con pulpo, con jaivas, con centoy, con los recursos que nuestros pescadores extraen a lo largo y ancho de nuestra isla. Son tres lugares, el día jueves en el Liceo Rayen Mapu a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde, el día viernes en el Politécnico a partir de las 8 y media de la mañana hasta las 1 de la tarde, y el día sábado a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el gimnasio de la Escuela Oriente, donde esperamos contar con nuestras autoridades presentes también para darle un mayor realce a una actividad que queremos que sea permanente en la comuna. Así de esta manera el Festival Gastronómico del Erizo, que organiza la pesquera Maroa y que cuenta con el patrocinio de la ilustre Municipalidad de Quellón, el Liceo Rayen Mapu, el Liceo Politécnico y la Escuela Oriente, se preparan con todo para los días 9 al 11 de agosto para esta gran actividad gastronómica en nuestra comuna. ¡Festimales de Erizo, Quellón!